¿Dónde está Robertito Lea? Opción 18 Se presenta esta tarde junto a Leandro Martínez Así es, ellos interpretan el tema Algo de mí, de Camilo Sexto Vamos, ay, qué bueno Camilo Sexto Un adiós sin razones Unos sueños sin valor Me acostumbré a tus besos y a tu piel Olor de mí, a la espiga de tu cuerpo A tu risa y a tu ser El cuerpo se quiebra cuando te llamo Y tu nombre se vuelve piedra Él me abraza y entre sus ramas Ella esconde mi tristeza Algo de mí, algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas, amor Te vas, amor ¡Bien Roberto!